Si los pinches perros ladran y no me dejan dormir, ¿por qué no puedo arrojar unos pinches cohetes y cagarles el malo? ¡Aquí a su madre! ¿En qué año nació José José? ¿Alguien por favor busque el dato en Google? ¿Sabías que la serie de Luis Miguel en España se llama Luis Michael? ¿Se supone que el José José acaba de salir de la pinche? Sí, del pinche asilo se acaba de escapar. Quiero tener una noche de diversión con Luis Miguel. ¡Ayuda! Me acabo de escapar del asilo, ¡ayuda! ¡Por favor! ¿Qué pasó señorita? ¿Cómo está? ¡Ay guacal eres hombre! ¡Córtes el pelo, eh! Ahí voy José, ahí voy. Por favor, ando bien borracho. Ando hasta las putas chichis y al chile no sé dónde estoy a la verga. ¡Oh Dios mío! ¡Es Luis Miguel! ¿Dónde estás José? No lo puedo creer. ¡Mi héroe de la infancia! No te veo, José. Estoy enfrente de ti, puto imbécil. ¡José, tus pantalones! ¡Qué pedo! No tendrás por ahí, este, un traguito Luis Miguel. Es que al chile ya no aguanto las crudas, no siento las piernas. Eh, sí. ¿A dónde vas? José, no te vomites a... Eh, José, mira, para empezar, por favor, ponte el cinturón, ¿sí? Te vas a matar o algo así. ¡Pinche carro culero! ¡Conecho viejo baboso! ¡No tienes cinturón! Hoy, 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 soy todo tuyo, José. Es tu noche, es tu noche antes de que te lleve a la sila que te mueras otra vez ahí. ¿Qué dijiste, imbécil? Eh, nada, 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 José, que a toda madre, a toda madre, que... ¿Qué? Déjame decirte que si soy un estorbo para ti. Si represento para ti un estorbo, mejor, mejor déjame. No, dame esta chingadera, hace veinticinco años no me dejan manejar un auto. ¡Por favor! José, hijo. Mi estimado... No, José, no te va a ir mi carro. ¡Por favor! No te va a ir mi carro, entiendo. Estoy... ¡Ah, no entiendes! ¡Me estoy muriendo! Bueno, a ver, te va a ir mi puto carro, pero nomás estrellalo, te lo voy a cobrar. ¡Órale, bájate! Es que no me puedo quitar el cinturón. Por favor, no le vayas a hacer nada. Cuesta más que... ¡Qué pinche carro traes hecho cagada! No mames, caminas bien briago, José. Creo que... Creo que nos vas a matar. ¡Eh! ¡José, no mames! ¡Ey, José, para esta madre! ¡Qué un chingo de cerveza sin un José sombrero! ¡José! ¡Ya está! ¡José! ¡José! ¡José, para esta madre! José, por favor, mira. Todavía podemos... Todavía podemos resquetar el carro, José. Por favor. Por favor, para esta madre. ¡Ya, ya me mare bien, culero! ¡No, no! Si tienes un cuantito, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, José, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Vengo bien! ¡Vengo bien! ¡No, José! ¡José, estaciónate, estaciónate! ¡Oh! ¡José! ¡Oh! ¡José! ¡Estoy muerto! ¡Súbase de vuelta, viejo mamoso! ¡Hostias! Creo que lo maté. Creo que este es el verdadero final de la serie de Luis Miguel. ¡Viejo mamoso! ¡Deja mi cartera! ¡Perdón, Luis Miguel! Lo ocupo para ir a un puticlufo. Al día siguiente. O el siguiente. O el siguiente. O el siguiente. ¡Ah, caray! Me trajo una ambulancia porque un idiota chocó mi carro. A ver, ¿sabes qué? Bájate. ¡Bájate de mi carro! No te pongas así, por favor. ¡José! ¡José! Mi traje Gucci se está mojando. Por favor, bájate. ¡Achín! ¡Hora hoy! ¡No me he hecho la... La gengibitis me duele un chingo. La muela. No aguanto la pinche muela. Ya la traigo toda pudrida y picada. Yo así la estación no me vale, verga. Oye, no me puedo soltar la pinche muela. Ahí está buenísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da dos entradas. Sí, va a ser un anciano y... Ah. Oye, ¿pagas de más de 60 o pagas normal? ¿A quién, verga, se lo estás pidiendo? Si no hay nadie baboso. Pinche club está bien muerto. No hay ni verga. Le dije que no vinieramos a las... A las 10 de la mañana. Yo vine a coger y no me voy a ir sin coger. ¿A dónde vas? Vuelve aquí. José, no mames. No me va a dejar que me cojas, pendejo. Vete aquí. No, no, José. José, no mames, no. ¿A dónde vas, mi amor? Se deja de tocarte la pichula, no mames. José, métete esa madre otra vez, no mames. Vamos a pedirnos un tequilita, joven. 20 minutos después. A su puta madre, güey. Me lleva la mierda. Ando bien, pedo. Ya vámonos. Mírate. Sí puedo manejar así. Vámonos. Está bien. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde? Eh, eh, eh. Me estoy. Me amo. José, ¿qué chingados estás haciendo? Estoy bailando al ritmo de la música. Ya no sé cómo quitarme la animación, güey. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está. Yo manejo, Ryder. No te preocupes. Casa. José, ese puto carro. José, a la verga, José. Ryder. ¿Qué sabes Miguel con una chingada? Ah, perdón. Luis Miguel. ¿Desde cuándo estás tan culero? ¿Te ves de la verga? Te mueve bien culero la calle. Ah, verga. Güey, es que me fui como para abajo del mapa y no sé qué pedo, güey. Al chile. ¿Y no? Me convertí en tu carro. ¿Me ves? ¿Me ves? O sea, sí, te veo que manejar. Ah, la verga, güey. Estás atravesando el piso, mamá huevo. Sí. No, mamá. Hola a todos, bienvenidos a otro misterio de GTA Mixterismod. Ja, 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 ja. Cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte.